Música Ela compro un flus, ela compra zapatos, ela compra car速os, ela compra meia Ela compro un flus, ela compra zapatos, ela compra car auction, ela compra meia Y pato, dime o no, adriendo un tienda de paña, pa' sobra, e' que al cumpla, pa' ya no pa' su vez. Ela compra un flus', ela compra un zapato, ela compra garzón, ela compra angela, ela compra un flus', ela compra zapato, ela compra garzón, ela compra larga. El pato de mi ojo, a ver la pano bonita, va a sobrar, el apumbrá, y vaya a nadie más rey. El apumbrá, el apumbrá, el apumbrá, el apumbrá, el apumbrá, y vaya a nadie más rey.